Muy buenos días, muy buenos días mis amigos, estamos un 16 de octubre del 2022, este día 16 de un día domingo, muy nublado por cierto, pero un día en el que desde muy tempranito nos hemos levantado para poder presenciar ese clásico Real Madrid-Barcelona, en el que el Real Madrid se ha impuesto ante el Barcelona con un 3 a 1, un 3 a 1 que a lo mejor pudo haber sido un 3 a 0, pero en cierto tramo del partido el Madrid se relajó un poco, sintió que tenía controlado el encuentro y le permitió al Barcelona poder desarrollar un poquito su fútbol, y pues por ese debido relajamiento que el Madrid tuvo, cayó ese gol, que luego pues se puso un 2 a 1, pero el Madrid tuvo que sacar todo lo que le faltaba para poder desarrollar ese fútbol ofensivo que tiene hasta este momento, y así poner el 3 a 1 que le da la victoria en este primer clásico de la temporada al Real Madrid. Después de esa victoria merecida, cantada, anunciada, que ya se decía entre semanas, decían mucho que llegaba bastante parejo el Real Madrid, pero la verdad que no fue así, se sabía de que no, que con el Barça, perdón, que llegaba bastante parejo con el Barça, pero no, pues el Real Madrid estaba apostándole un mejor fútbol y está mejor en la cancha en todos los sentidos. Bueno, después de eso nos hemos venido hoy hasta aquí a la ciudad de Orange Country para traer algunas de estas imágenes que ustedes están presenciando. Estamos en octubre, en un mes donde se celebra Halloween y se celebra mucho la calabaza. Este día estamos aquí para disfrutar un poco, como les decía, y ustedes pueden presenciar un día un poco nublado. Hay diferentes actividades que se están realizando en este día de la calabaza. Y pues nos hemos venido aquí a Orange Country, específicamente a Costa Mesa, en donde se ha montado este parque de la calabaza y muchas familias se han venido a disfrutar un poco de este ambiente que se está viviendo. Mucho juego, mucha diversión. Esta hora de la mañana, 12 del mediodía específicamente, y estamos acá. Si les gusta este video, denle un like, un me gusta. Suscríbanse al canal para que sigan viendo estas imágenes que siempre traemos a ustedes para que disfruten de los lugares donde también nosotros andamos paseando a veces los fines de semana, días de semana, cuando queda tiempo. Y pues traer a los niños un poco a divertirse. Estamos aquí en Orange Country, en Costa Mesa. Hay varios trampolines donde los niños se han podido divertir, están pudiendo divertir. Hola, Kiara. Hola. ¿Cómo la está pasando? Ya. ¿Le gusta? Sí. Venga, pues. Venga. ¿Cómo va el lugar? ¿Le gusta mucho? ¿A dónde andamos? Estamos en la... Oh, sorry. En la calabaza. Calabacita. ¿Sí? ¿Celebrando la calabacita? Sí. ¿Qué más? Calabacita. Aquí podemos presenciar la diversidad de cosas que hay, algunos juegos como... Como cuando estamos en la feria, allá en nuestro pueblo, que llegan a este tipo de juegos para divertirse, también acá los tenemos, de comprar la argolla, lanzarla a la botella y ahí está el premio. Como pueden ver, ahí a las familias disfrutando de los juegos, los niños tirando. Estos eventos se dan aquí bastante en la... en la ciudad de California. Aquí en Los Ángeles también. Hay muchos... hay muchos eventos todo el mes donde... donde se puede divertir, se puede pasarla bien, sanamente, tranquilamente y disfrutar con los pequeños del hogar. ¿Qué hará? Vamos allá. ¿Dónde? Ajá. Vamos a ver el otro que está ahí. Eso no, mami. Eso no vas a poder... no lo vas a poder hacer llegar. ¿Cómo ve el parque? ¿Le gusta el parquecito? ¿Le gustan las calabacitas que hay? Ahí, 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 ahí. Vamos a caminar un poco aquí. ¿Vas a entrar ahí? Allá es la entrada, mira. Aquí es la entrada. Aquí donde está la muchacha. Aquí es la entrada. 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 Esta es una especie como un castillo de Halloween, pero es para los niños, es una diversión para los niños. Vamos a ver este que es aquí, está más grande. Aquí podemos ver el aviso de las restricciones, se requieren calzutines, dicen los zapatos, el niño se tiene que arremistar solo, no tiene que ir el papá acompañando al niño. Esto es casi como una especie para escalar. Hay otros espacios, aquí podemos ver a la familia, sacándose la mejor foto, el mejor perfil. ¿Qué hará? ¿Te vas a subir a este? Ok, quítese los chus. Gracias. Estoy siempre perfecta. Gracias. Gracias.